Miércoles 21 de junio del año 2023, aquí comienza la primera edición de Info 3. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva edición de Info 3 en este miércoles 21 de junio del año 2023. Un miércoles lluvioso en este momento en nuestra capital departamental hay 15 grados de temperatura, un tiempo que se presenta fresco con lluvias. Vemos imágenes de cómo está el tiempo ahora en este momento en Artías con estas lluvias que comenzaron durante la madrugada mañana y se permanecieron prácticamente durante toda la mañana. Así que como les dije hay 15 grados en este momento de temperatura, un tiempo que se presenta fresco con lluvias. Comenzamos entonces a desarrollar las noticias que tenemos para todos ustedes en este mediodía. En comunicación telefónica con la doctora Carla Rodríguez de Almeida, por los últimos audios filtrados que serían parte de su defensa en la investigación administrativa, afirma que no era la intención que se conocieran los mismos antes de finalizar los trámites, pero que eso deja ver la realidad de cómo sucedieron las cosas. Y como trascendió públicamente, yo creo que quedó claro, ¿verdad?, cuál fue la génesis de todo esto que sucedió. En realidad, bueno, un poco limitada por la información, porque como ustedes saben estamos aún en proceso de todas las denuncias penales que vamos a hacer. Lo que sí podemos decir es que esto que sucedió con la RAP, todos estos cambios, todos estos movimientos, las renuncias de gente, las certificaciones de otras personas, no se debieron a la baja de ningún llamado y sí a graves irregularidades que veníamos denunciando y más que nosotros denunciando los propios funcionarios, ¿verdad? Nosotros como subregionales tenemos que en aquel momento usar nuestro trabajo y elevar eso a la región y a la central, ¿verdad? Acá había muchas irregularidades desde el manejo de la flota vehicular, denunciada por cuatro choferes, por la propia administradora de la RAP, la señora Dañera Márquez, hasta el pago, las contrataciones incorrectas, el trabajo negro de algunos funcionarios por desarmar los trámites, compromesa de retribución posterior que no se daba. Es más, en una de las oportunidades se pudo haber afectado el pago de sueldos, si no fuera porque la región salió atrás de estos trámites mal hechos en más de una oportunidad y, bueno, habían sido enviados por una agencia, ¿verdad? Entonces, digo, fueron muchas irregularidades las que llevaron a esta situación y con sumado a la falta de presencialidad de alguna de las gestoras, la falta de eficiencia de otras, que lleva, la verdad, al cese de algunos a, perdón, a la renuncia de alguna de las personas y, bueno, posteriormente también a la certificación prolongada de otra de las personas y posterior denuncia por acoso. Mencionar a la población que, bueno, yo hace 15 años me desarrollo a nivel de la RAP de artigas como profesional, jamás he tenido una sola queja ni una sola denuncia, es más, eso me ha hecho posible ganar dos concursos en dos oportunidades, por eso tengo dos cargos ganados por concurso, si tuviera algo negativo en mi legajo eso no sería posible, y numerosos reconocimientos, aun cuando no estaba en la gestión, por ejemplo, por el propio Rotary, por mi trabajo y mi colaboración en las policlínicas rurales, ¿verdad? Entonces, siempre tratamos de ayudar. La doctora Carla Rodríguez de Almeida continúa afirmando que todo esto no pasó de una difamación grosera de su persona y que no existen pruebas de las barbaridades que se hicieron públicas en los últimos días. Mencionar que esto fue una difamación grosera, lo que se dijo de mí, en cuanto a el trato hacia la administradora, ¿verdad?, y las barbaridades que dice en su denuncia, estamos tranquilas, porque de esto estamos tranquilas de que no existen pruebas, entonces digo, y bueno, y que van a responder, van a tener que responder a las denuncias penales, difamatorias, etc., que correspondan, ¿verdad? Pero bueno, dejar en claro esto, a nosotros nos apena mucho, tuvimos una presencialidad y yo creo que una exigencia también, nosotros consideramos que los trabajadores públicos debemos también rendir cuentas a la población. Yo me certifiqué una única vez por un embarazo de alto riesgo en todo este tiempo, o sea que está más que justificada mi certificación, y he trabajado inclusive muchas veces certificada y estando con licencia médica, ¿verdad? Entonces digo, a nosotros hemos trabajado, considero que de una forma muy ardua y que tantos logros como, por ejemplo, lo que logramos en cuanto a la telemedicina, la salud mental, la incorporación de recursos humanos, de psicólogos, de psiquiatras que no había, la incorporación de numerosos, la casa del desarrollo, todos los profesionales que allí se desarrollan, el tomógrafo que se consiguió, más de 10 equipos odontológicos, más de 18 policlínicas periféricas y rurales arregladas en complementación con la intendencia, los nuevos cargos de odontólogos. Hay mucho trabajo que respalda nuestra gestión, ¿verdad? Y que hace mención no solo de la presencialidad que teníamos, sino de la entrega. Entonces, apena mucho que gente que no se dedicó de igual forma, ni con la misma presencialidad, ni con la misma entrega, intenten manchar y embarrar la cancha con este tipo de actitudes que nos parece bastante alejadas de la ética y la moral, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso quedó claro. Yo creo que la gente que me conoce no es necesario aclararla porque sabe la tenacidad con la que trabajo, la entrega. Y así como entrego, también considero que sí, que es cierto que exijo que los funcionarios en la función pública debemos ser tan responsables como en la función privada. Asumimos un rol de compromiso, de responsabilidad para con la gente, que es de confianza y bueno, y eso tiene que tener un respaldo y tiene que tener determinada entrega y determinada presencia. Cambiamos totalmente el ámbito de la información. Representantes nacionales y departamentales del Sindicato Único de la Construcción y Anexo Zunca se reúnen hoy para emprender viaje esta noche a la capital nacional para sumarse a la convocatoria del paro general de mañana en Montevideo. Andamos en una recorrida acá con los compañeros de la departamental, dado que nuestro gremio está en conflicto a tres meses casi de que se nos venció nuestro convenio colectivo, estamos lejos hoy, tenemos muy pocas respuestas del Poder Ejecutivo sobre todas las cosas, no tenemos las pautas de salario, es decir, el Ministerio por lo menos ahí no nos ha dado respuesta en materia de lo que deberían ser las pautas de salario. Le hemos presentado una plataforma a las cámaras empresariales, una plataforma que fue votada por más de 12.000 trabajadores en una asamblea general allá en Montevideo, en el velódromo nacional allá y bueno, andamos con distintas asambleas informándole a los trabajadores en la situación que estamos, los trabajadores día a día nos preguntan cuánto es el aumento y no tenemos respuesta sobre todo para darle y bueno, tenemos esa situación hoy, los trabajadores de la construcción, en donde también en el día de mañana, 22, nos vamos a estar concentrando en una gran movilización en la capital, en Montevideo, en el Ministerio de Trabajo vamos a estar concentrando a las 11 de la mañana, producto de que el Ministerio de Trabajo es el gran responsable del Estado de convocarnos a la negociación colectiva. Marcharemos hacia Torre Ejecutiva y en donde terminaremos con un gran acto después de una movilización por 18 de julio en las cámaras empresariales, ahí en la Cámara de la Construcción. La idea previa a lo que es este paro de mañana es dialogar con los diferentes compañeros de la construcción y recorrer obras aquí en las rías. Sí, en el día de mañana en realidad lo que vamos a hacer es movilizarnos por nuestro convenio colectivo, es movilizarnos por nuestra plataforma, una plataforma que nosotros entendemos que tampoco es muy ambiciosa, es decir, una plataforma que tiene dos o tres puntos que sin duda son medios neurálgicos como la democratización del empleo, es decir, queremos los trabajadores de la construcción y más sobre todo hoy con una reforma de la seguridad social que nos conduce a jubilarnos a los 65 años. Hoy para un trabajador de la construcción ya con 40, 45 años ya sos viejo, entonces por lo tanto no tenemos la misma posibilidad de ingreso a los centros de trabajo y nos parece importante de que una gran parte de los ingresos se hagan a través de un sorteo en todas las categorías. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la obra de la cárcel, acá en donde está la empresa Cienza, en donde nosotros tenemos la ley de mano de obra local justamente para el sorteo de los peones y la empresa se saltea ese sorteo tomando medios oficiales. Entonces no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, que en el sorteo puede salir sorteado una mujer, puede salir sorteado un compañero mayor de 50 años o puede salir sorteado un compañero de color, así lo decimos también, que tristemente hay empresarios que hoy no toman compañeros de color. Estamos luchando y peleando por una fiscalía que por lo menos sea una herramienta más a la ley de responsabilidad penal empresarial. No queremos más muertos en la construcción, pero sobre todo queremos una fiscalía que investigue los accidentes graves o fatales. Antes de ir a la pausa conocemos la cotización de la moneda. Presenta Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Iniciamos la cotización con el dólar a la compra 36.75 a la venta 39.15. El euro a la compra 39.15 a la venta 43.97. El real a la compra 6.99 a la venta 8.79. El peso argentino a la compra 0.05 a la venta 0.35. Y vamos a finalizar esta cotización con el dólar frente al real, 4.77. Presentó Banco República. Recordá que desde el Brow nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo, teléfono o redes sociales. Para saber más, ingresá en asistencia.brow.com.oy Una pausa ahora en este miércoles lluvioso y ya seguimos con esta primera edición de Info 3.